Música 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 Olé, ló, lae, ló, lae Música Olé, ló, lae, ló, lae Olé, ló, lae, ló, lae Música Olé, ló, lae, ló, lae Olé, ló, lae, ló, lae Olé, lolay, lelolay Olé, lolay, lelolay Olé, lolay, lelolay ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Música Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Música Música Brinca la cuerda 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bailemos abiertos, pierna repinao Vamos a bailar suelto, no quedo zampado Pegando la villa, si bailo pegao Mi suegra me mira, me tiene tequeado Bailemos abiertos, pierna repinao Vamos a bailar suelto, no quedo zampado Pegando la villa, si bailo pegao Mi suegra me mira, me tiene tequeado ¡Gracias!